Y esta es tu canción, Astro Divina, Montenegro, y que sigan los éxitos. Desde Houston sale con la ilusión de entrevistar a grupos de la región Que dejaron huella, con una bonita canción Que dejaron huella, con una bonita canción Con Rigoto Bar que causó emoción y Javier Pasos fueron la sensación Hizo la leyenda, que causaron su inspiración Hizo la leyenda, que causaron su inspiración Nubilidad Revolvera de corazón A tu ciudad ella de viajar Para tu artista entrevistar Nubilidad Época Dorada es tu canción Que yo te canto con emoción Por tu trabajo y dedicación ¡Gracias, Ludi! ¡Felicidades por tu segundo aniversario! ¡Los Drivers! ¡Saludos! ¡Histos! ¡Histos! Que dejaron huella, con una bonita canción Por tu gran esfuerzo y dedicación Que siempre tú lo entregas de corazón Por tu trayectoria Yo te canto a ti mi canción Por tu trayectoria Yo te canto a ti mi canción ¡Ludilidad! ¡Ludilidad! Revolvera de corazón A tu ciudad ella de viajar Para tu artista entrevistar ¡Ludilidad! ¡Ludilidad! Época Dorada es tu canción Que yo te canto con emoción Por tu trabajo y dedicación Desde Matamoros y Reynosa ¡Para el mundo! ¡Por toda la orilla! ¡Ludilidad! ¡Ludilidad! Frecoteera de corazón A tu ciudad ella de viajar Para tu artista entrevistar ¡Ludilidad! Época Dorada es tu canción Que yo te canto con emoción Por tu trabajo y dedicación Luminada Luminada